Bueno, contanos dónde estás ahora, Mati, que vemos ahí el centro de prensa, es esto, pero no sé de dónde. El centro de prensa no, el que está en Ciudad de la Educación, en el National Library, que es la biblioteca que tiene Qatar, que es el inmenso edificio que le mostrábamos ayer. Esto está frente al estadio de la Ciudad de la Educación, donde hoy va a estar jugando Uruguay a partir de las 16 ante el equipo de Corea del Sur. Y en estos momentos ya acaba de arrancar Camerún con Suiza en Aljanub. Se está jugando este partido en un estadio que, como empieza a ser, me parece, tan o la tendencia en el Mundial, se ven vacíos. Y los partidos donde no haya selecciones potentes, vamos a ver una imagen, la verdad, fea en cuanto a concurrencia. Sí, recién lo miraba mientras le hacían el homenaje a Roger Milak, que yo contaba hace un ratito, una leyenda de fútbol de Camerún. Un estadio semi-vacío para Camerún-Suiza, tal como pasó ayer. Pero vamos por parte, Mati. Lo primero que te pido para los miles de mendocinos que nos miran cada mañana es algo de la selección argentina, porque estuviste recorriendo la práctica y todo indica que se vienen modificaciones. Vamos a ir con lo futbolístico primero, porque acá hay un país esperando por el sábado. Entre el temor y la esperanza. Ahí andamos, Mati. Bueno, esa es la definición exacta, Tano, porque acá pasa exactamente lo mismo. Entre el temor y la esperanza. O sea, aquellos que obviamente quieren que la selección le vaya bien, pero sabés que te jugás todo porque un mal resultado puede dejarte al borde o en la eliminación el próximo fin de semana. Más bien, en cuanto a los cambios, primero, si Escalori se guardó todo en la previa de Arabia y algo se podía saber, creo que va a ser mucho más hermético en esta previa con México. Pero sí, se habla de que los tres cambios que realizó apenas comenzó el segundo tiempo ante Arabia serán esos jugadores que entraron titulares. Hay que ver si terminan saliendo, es que ha sido hecho que sí, los que salieron en ese partido. Pero se habla de Martínez en la defensa, de Enzo Fernández en el medio campo y de el jugador Julián Álvarez en la delantera. Ahora empezó a sonar fuerte el nombre de Montiel también para ser una de las alternativas en el lateral derecho de la Argentina. Cuando lo puso a Montiel o en los partidos que lo puso a Montiel es porque siempre imaginó Escaloni o pensó y así se dieron partidos de duras batallas. Recordamos el de Colombia, recordamos el de Brasil. Sobre todo cuando los debordaba por ese carril a Montiel que es batallador. En México se habla de la posibilidad de que Funes Mori vaya de arranque. En México queda ante Polonia. O sea, tuvo el dominio del partido, trató muy bien la pelota, pero no. Tuvo gol, le faltó más generación de oportunidades. Se arma fuerte el área rival y por eso parece que se viene Funes Mori y el mendocino en la delantera mexicana. Y ahí también quizás radica algún otro cambio más de cara al partido con la selección azteca, Tano. No, hay total hermetismo, pero esos cuatro opellidos seguramente estarían. Sí, todo indica que la práctica de hoy y sobre todo la de mañana van a ser determinantes, pero al mismo tiempo, como bien decís vos, esas variantes en defensa, en el medio campo y modificando un poco también la estructura ofensiva con Julián Álvarez quizás de arranque. Bueno, esperaremos, Mati, por ahora. Sí, sin que salga Lautaro. Sin que salga, claro. La posibilidad de que Lautaro se mantenga. Ni tampoco Di María, sería casi como un enlace más, ¿no? Correteando también a los defensores volantes que tiene México que van bien por arriba. Yo te cuento que acá, Matías, quedó una preocupación enorme y nada, tenemos toda la esperanza, pero también el resquemor de saber que si perdemos, la boca se me haga un sapo, se termina el Mundial. Entonces va a ser un partido de alta tensión el del próximo sábado. Pero...